Música Buenas tardes, una bandera es un elemento visual que representa la identidad, historia y valores de una nación. Este símbolo nacional se compone de formas, colores y a veces también elementos simbólicos que reflejan la cultura, historia y unidad de una nación. Una bandera no solo es un pedazo de telón de ando al viento, sino un recordatorio constante del esfuerzo y los ideales que forjaron la nación. La primera bandera reconocida como tal fue la Dinamarca. En el caso de México, su bandera actual es un ejemplo claro de estos principios. La bandera actual mexicana consta de tres colores, verde, blanco y rojo y su símbolo nacional. La bandera actual mexicana fue adoptada el 16 de septiembre de 1968 y es un recordatorio constante de la historia, unidad y diversidad cultural. Y sigue siendo un símbolo de orgullo para su pueblo. Gracias. ¡Cuéntenos a todos para esta participación! Y vamos a ver... ¡Eso, chavos! 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 ¡Eso, chavos!